Vamos a estar entonando, amados hermanos, la segunda alabanza en nombre del Señor. Amados hermanos, amados hermanos, la segunda alabanza en nombre del Señor. Crucifinado con el estoy, ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, para vivir de ser. Cristo, Cristo, tierno y salvador, hoy en mi humilde ruego, sálvame Señor. Cristo, Cristo, tierno y salvador, hoy en mi humilde ruego, sálvame Señor. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. En mi amor y en mi salvador, en su gracia eterna. En Jesús, mi Señor, será mi gloria eterna. En mi amor y en mi salvador, en su gracia eterna. Con tus manos, Señor, guíame por tu amor. Con tus manos, Señor, guíame por tu amor. Jesús, mi 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 Señor, guíame por tu amor. Cuando venga Cristo, guíame por tu amor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. Todos cantaremos gloria. Todos cantaremos gloria al Señor. Jesús, mi Señor, guíame por tu amor. gloria al Señor, guíame por tu amor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. gloria al Señor, guíame por tu amor. Todos cantaremos gloria al Señor. gloria al Señor, guíame por tu amor. 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 y a tu iglesia, tu casa, tu altar, es cuando mis obras te lo han demostrado. Te quiero, te quiero, te quiero Señor, te quiero Dios mío, mi fiel saltador. A ti y a tu iglesia, tu casa, tu altar, es cuando mis obras te lo han demostrado. A ti y a tu iglesia, tu casa, tu altar, es cuando mis obras te lo han demostrado. A ti y a tu iglesia, tu altar, es cuando mis obras te lo han demostrado. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Al que está sentado en el trono y al cordero será la bendición. Y en la honra y en la gloria y en la gloria y en la gloria. Y en la gloria y en la gloria y en la gloria para siempre jamás. Al que está sentado en el trono Y al cordero sea la bendición Y en la honra y en la gloria Y el poder para siempre Jamás Bueno, amados hermanos De esta manera podemos compartir las santas alabanzas Para ahorrar y gloria a nuestro Dios De esta manera le manda el saludo del grupo musical Israel, Verbo de Vida